hola soy claudia del blog a regalos punto blogspot.com y aquí estoy como te había prometido con una bonita tarjeta que he preparado especialmente pensando ahora en el día de la madre sí pero es una tarjeta que podemos hacer para un cumpleaños para una felicitación como ves tiene las florcitas que hemos hecho en estos días en las flores de fieltro aquí lleva una mariposa y por dentro tiene un lugarcito para escribir con unas maripositas que bueno están hechos con un con un cortador de estos que son troqueladores pero si no las puedes dibujar o hacerlas de alguna otra manera te voy a mostrar entonces ahora cuáles son los materiales que necesitamos para hacer esta tarjeta primeramente vamos a necesitar las flores que yo ya te enseñé a hacer estoy dejando aquí mismo el vídeo para que tú si no las si no lo has visto las puedas mirar que puedas mirar cómo hacerlas y también vamos a encontrar en cortar en fieltro unas hojitas si además de eso vamos a necesitar un trozo de cartulina que va a ser la base de la tarjeta que va a tener 22 x 13 centímetros otro trozo que va a ir dentro de la tarjeta en un color contrastante de 10,5 x 12,5 luego vamos a cortar lo que es la maceta que yo la corte en cartulina negra tú puedes cortar otro color yo pensando en que las flores se distinguieran bien este trozo o sea la maceta tiene 8,5 de alto y aquí tienen 9,5 y 6,5 después necesitaremos un trocito de papel decorado una mariposa que es la que vamos a poner en el frente recortada con troquelador o como tú tú quieras algún troquelador si tienes o estos troqueladores se pueden comprar en casi cualquier papelería el pegamento por supuesto lápiz borra y una tijera si estos son entonces todos los materiales que necesitamos te voy a enseñar ahora sí cómo armar la tarjeta una vez que tenemos la base la vamos a dejar a un lado y vamos a comenzar a armar lo que es la maceta a la maceta le vamos a pegar el trozo de papel decorado si yo se lo puse más o menos así después recortamos lo que sobra y después vamos entonces a pegar la tarjeta en la directamente ya en la la maceta en lo que es la tarjeta la cartulina de la tarjeta este papel decorado tú le puedes poner por supuesto el motivo que quieras o que tengas si tienes algún papel decorado en casa no necesitas comprar uno especialmente yo de hecho usé uno que tenía entonces vamos a cortar lo que sobra y ahora sí vamos a pegar la maceta sobre la el frente de la tarjeta el papel decorado es simplemente para darle un bueno justamente es una decoración a la tarjeta a la maceta si tú quieres puedes hacerla directamente en una cartulina decorada entonces ahora vamos a pegarla la pegamos abajo que quede centrada para después poder pegarle las florcitas ahora entonces vamos a pegar las flores decidimos cómo vamos a armar nuestro que diseño vamos a usar yo voy a hacer así y voy a poner esta pequeña para que tenga un poquito de todos los colores y después le ponemos las hojitas lo bueno del fieltro es que se puede pegar con un pegamento normal con que tú le pongas en el centro ya es suficiente entonces ponemos primero la de los extremos así que ponemos después encima la que quedan en el centro y aquí la pequeñita y ahora sí vamos a poner las hojitas de la manera que viste que yo las había puesto en el las hojitas que sobresalgan por debajo de la flor le ponemos tres y la mariposa y ya tenemos el frente de la tarjeta hecho aquí por supuesto puedes poner también si quieres la a quien va dirigido si es para mamá le podemos poner como si fuera un cartelito en el frente de la de la maceta y entonces ahora por dentro vamos a pegar el trozo de cartulina de color contrastante a te dije la mariposa la la mariposa la tengo hecha aquí se la pegamos de un solo lado para que quede levantada y entonces en el trozo de cartulina que tenemos que va a ir dentro es donde yo hice los troquelados de maripositas lo bonito es de estas de este tipo de mariposas es que se pueden levantar las alitas y quedan muy graciosas cuando las podemos hacer así pero con tres ya está bien y entonces las alitas como como van unidas en el centro las puedes levantar un poquito y queda muy bien cuando la y por los los bordes del de lo que hemos cortado del troquelado se ve el fondo de la de la cartulina de la otra cartulina de los en un color contrastante entonces le vamos a poner el pegamento tenemos cuidado de no ponerlo en las mariposas para que no se peguen y lo vamos a poner en el centro tratando que nos quede bien centrado de esta manera fíjate que ya la tarjeta está terminada como ves el trozo que hemos elegido es más pequeño justamente para que quede centrado aquí entonces iría nuestra felicitación y por delante tenemos la tarjeta terminada con nuestra mariposita y con las flores que hemos hecho de fieltro si es una tarjeta muy bonita muy rápida de hacer muy sencilla lo que es más trabajoso son las florcitas que yo ya te enseñe cómo hacerlas que tampoco es muy difícil teniendo los moldes que luego los patrones que ya aprendiste a hacer las puedes tener listas enseguida yo de hecho el otro día me puse y hice un montón para varias ideas que tengo de regalos porque las podemos usar en muchas cosas yo te voy a dar un par de ideas más donde puedes usarlas y por supuesto tú usa tu imaginación para aprovechar estas flores de fieltro espero que te guste esta tarjeta dejame tus comentarios suscríbete en nuestro blog y en nuestro canal si aún no lo has hecho y bueno algún dedito para arriba también así que nos vemos en la próxima a 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